A diferencia de los objetivos de desarrollo del milenio que los precedieron entre 2000 y 2015, que se limitaron a temas específicos y cuyo seguimiento fue posible gracias a un número limitado de indicadores, los objetivos de desarrollo sostenible pretenden ser exhaustivos en relación a todo el programa de amenazas que ciernen sobre el planeta y a la necesidad de abordarlas de forma unida, indivisible y coherente. Así pues, tenemos 17 objetivos, 169 metas que alimentan estas 17 áreas principales y actualmente 241 indicadores, algunos de los cuales no están plenamente desarrollados, que se supone miden el éxito o el fracaso, en todo caso el estado de avance, la situación de avance en relación con estos ODS. Detrás de esta coherencia y exhaustividad hay muchos problemas que surgen y de los que hay que ser claramente conscientes que hacen que la puesta en marcha e implementación de los ODS, si a pesar de la retórica es demasiado vertical, se hace demasiado en silo, puede generar contradicciones muy importantes y llevar a efectos opuestos de los que se buscan. Hay muchos ejemplos, y los encontrarán en esta próxima semana de cursos, si para garantizar la seguridad alimentaria hace falta, como hicieron hasta no hace mucho los chinos, utilizando 70% más de fertilizantes y pesticidas por hectárea que la media mundial, para garantizar un aumento necesario de productividad agrícola, pues las consecuencias que esto tiene en el medio ambiente, la contaminación, el estado también de las tierras, la calidad de las tierras y su capacidad a largo plazo, pueden tener consecuencias muy graves. Si dentro de un mismo objetivo como el de mejorar la salud, se lleva legíticamente una lucha para eliminar las grandes pandemias infecciosas que afectan a los países del sur en particular, y no solo, también el sida, la tuberculosis, la malaria y otras enfermedades que están llegando constantemente, si hace eso y la consecuencia es desorganizar, a través de programas demasiado específicos, demasiado verticales, desorganizar todo el sistema de salud, al final lo que se gana por un lado se pierde por otro. Y si, como ha ocurrido con los objetivos de desarrollo del milenio, se progresa en cuanto a la limitación de la progresa absoluta, es decir, la cantidad de personas que viven con menos de 1,9 dólares per cápita y por día, que es el umbral actual de la progresa absoluta, y esto implica una agravación, un aumento de las desigualdades entre grupos e individuos, una concentración sin precedente de la riqueza mundial en el 1% más rico del planeta, pues entonces será difícil lograr que se acepte y se apliquen todos los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, es necesario conocer y comprender mejor las cadenas complejas que vinculan entre sí las distintas áreas cubiertas por los ODS, a fin de limitar los efectos negativos que la implementación de uno de ellos podría tener en los demás, y sobre todo a la inversa, para inventar sinergias positivas. Y aquí también hay muchos ejemplos. Si, por ejemplo, ponemos en marcha la iniciativa 4x1000, de la que después les hablaremos, se trata de aumentar la capacidad de los suelos de almacenar dióxido de carbono, entonces se hace un doble bien. A la vez, digamos, se matan dos pájaros de entero, se limitan las emisiones de gases de efecto invernadero, y a la vez, siempre y cuando se use la técnica agroecológica adecuada, se mejora la productividad agrícola y se hace un bien a una serie de otras ODS. Si se preserva la biodiversidad y los arrecifes de coral en el marco de los ODS, también se mejora la gestión más sostenible de los recursos pesqueros, que en muchos países de todo el mundo son la principal fuente de proteínas para la gente, y muchas veces la principal fuente de actividad económica de las zonas costeras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a la vez, hay que comprender los riesgos potenciales de la contradicción entre la aplicación de las distintas políticas inspiradas en los ODS, y a la vez, buscar la mayor sinergia posible entre ellas. Uno de los últimos ejemplos muy importantes, y que está en consonancia con los objetivos del milenio, si se permite que las niñas y las jóvenes, las muchachas, accedan a una mejor educación primaria y a otros niveles de educación, no solo es bueno para la igualdad de género, sino también para la productividad económica, para mejorar el mercado laboral y las actividades económicas, incluso en el sector no estructurado o informal, y también es muy bueno para la salud de las mujeres y de sus hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!